Y en el valle, el perdías maestre y todos sus familiares Ay, si tú decidiste tirarme al olvido, dime cómo hago yo, mantener tu cariño Ay, la culpa no es mía, ni tampoco es tuya, es la mala gente que siembra la duda Sé que te dijeron, por ahí en la calle, que yo tengo a otra, pero eso es mentira Yo solo tengo amor, para una persona, y eso Dios lo sabe, que eres tú mi vida Ay, vuelve por favor, mi negra, vuelve, ay, vuelve por favor, para quererte Ay, vuelve por favor, vuelve contigo, ay, vuelve por favor, yo te lo pido Para Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel, los hijos del cacique Eduardo Tobar y la linda Verde, allá en Cádiz Hay unas personas, que andan por ahí, causándole daño, ay, que está feliz Y tú por tu inocencia, caíste en las manos, de aquellas personas, que nos hacen daño Ay, no le pares bolas, a los que te dicen, solo déjame tú, que yo te apechiche Ay, vuelve por favor, mi negra, vuelve Ay, vuelve por favor, para quererte Ay, vuelve por favor, vuelve contigo Ay, vuelve por favor, yo te lo pido Ay, vuelve por favor, mi negra, vuelve Ay, vuelve por favor, para quererte Ay, vuelve por favor, vuelve contigo Ay, vuelve por favor, yo te lo pido Ay, vuelve por favor, mi negra, vuelve Ay, vuelve por favor, para quererte Ay, vuelve por favor, vuelve contigo Ay, vuelve por favor, yo te lo pido Carlos Villalba y José Bernet Mis amigos, espérenme en Bolívar Mis amigos, espérenme en Bolívar